hola amigos bienvenido nuevamente al canal que rico que me acompañan porque hoy quiero compartirles ideas para que decoren en su hogar o para que organicen son ideas bien fáciles rápidas de hacer así que quédense viendo el vídeo hasta el final vamos a comenzar primera idea centro de mesa o arte de pared para esta idea voy a utilizar estos platitos que son unos bol cuadrados de la tienda del dollar tree los vamos a poner boca abajo como en filita los vas a poner bien derechitos traten de que no queden torcidos ellos no son totalmente cuadrados entonces traté de poner los derechitos con una regla y ya le puse silicona caliente entre ellos ahora voy a utilizar este palito que este es de revolver la pintura pero me habían sobrado así que tú utiliza cualquier madera plana que puedas ponerle ahí abajo incluso hasta en la tienda de dollar tree están vendiendo madera que puedes ponerla ahí también enseguida entonces voy a poner silicón caliente para poder poner la maderita allí y como esta madera no tenía el largo que yo necesitaba entonces le añadí otro pedacito de madera una vez tengas esto seco lo que hice fue pintarlo primero por la parte de abajo lo voy a pintar con pintura narosol en color dorado y ya después de unos 10 minutos entonces lo volteé y lo empecé a pintar por la parte de adentro del bol creo que pintarlo de negro blanco o plateado también sería buena opción ya una vez seco entonces lo que voy a hacer es usar un buen pegamento estoy usando el de 6000 pero este es de color blanco pueden usar liquid nails o algún otro pegamento fuerte porque voy a utilizar estas maderitas para darle altura necesitamos como un relleno para poderle poner allí más pegamento igual en la parte de arriba de los cubitos de madera porque la idea es que quiero poner espejos ahí yo conseguí cuatro espejitos cuadrados pero puedes poner también espejos redondos yo le medí unos redondos y se veía también muy lindo esta idea te sirve para un centro de mesa bellísimo para poner velas jarrones lo que tú quieras o incluso si haces dos o es para arte de pared te queda bellísimo esta chiquita es de la wicca es vivo no es para no es para chistar y ahora no se viste a los y 2. Soporte para vinos 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 3. 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 Soporte para vinos Los zip tights o se llaman los amarres de nylon de estos que tienen cremallera. Lo van a amarrar muy bien, juntan los dos aros. Yo le voy a poner dos de ellos. Los puedes amarrar también con un alambrito, cualquier alambre que tú puedas enrollar ahí, también sería otra idea. Entonces ahora voy a pintarlos de color dorado. Ya venían un color como cremita, pero los voy a pintar de dorado para que le den ese toque metálico. Lo próximo que haré es acomodarlos y le voy a poner de este pegamento, un pegamento que sea como para vidrio, que pegue fuerte. Le voy a poner en la parte de abajo, a un lado y también en el otro lado. Los van a abrir, depende del tamaño del vidrio o del espejo que tengan, porque también le pueden poner vidrio si ustedes quieren, un vidrio redondo. De todas maneras, yo conseguí un espejito redondo y lo pondré ahí encima en los aros. Vea, como vieron, me tocó cerrar un poquito porque había abierto mucho, pero todo depende del tamaño del vidrio o del espejo que ustedes pongan. Y ya vean el resultado final, qué delicados y bellos quedaron. Los puedes decorar así solitos, o si no, tú puedes ponerle unas velitas, un jarrón, flores, ya aquí, como tú quieras decorar. Pero vea qué lindos quedaron. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, espero que te haya gustado esa y las demás ideas y que las puedas recrear en tu hogar. Así es de que, bendiciones a todos. Recuerda regalarme un like antes de irte y también te invito a mi otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs. Bendiciones a todos y nos estaremos viendo pronto. ¡Chao! ¡Gracias! y